Oración a Dios Padre Padre mío, te doy las gracias Tú no me das una piedra cuando te pido pan Jamás lo harías porque eres un padre amoroso Padre mío, te doy las gracias Porque tienes contados todos los cabellos de mi cabeza De manera que hasta las cosas más pequeñas pasan por tus manos Y han de bendecirme y hacerme bien Padre mío, te doy las gracias porque soy tu hijo Y por eso ningún bien puede faltarme Padre mío, te doy las gracias Porque eres el padre misericordioso Y el Dios de todo consuelo Tu corazón me abre las puertas cuando estoy en necesidad Padre mío, te doy las gracias Porque tu corrección no es más de lo que puedo soportar Padre mío, te doy las gracias Porque tú sabes lo que es bueno Saludable y beneficioso para mí Por eso sé que la forma en que me guías Siempre es la mejor para mí Padre mío, te doy las gracias Porque escuchas cada petición de tus hijos Y ninguna de sus oraciones son desoídas Padre mío, por ser el mejor de los padres Compasivo, clemente y lleno de bondad Paciente con tu hijo Padre mío, te doy las gracias Porque nada puede sucederme Excepto lo que tú permitas Porque todo viene de ti Y lo usarás para mi bendición Padre mío, te doy las gracias Por alegrarme de hacer el bien a tus hijos Muchas gracias Porque puedo contar contigo en todas mis necesidades Padre mío, quien ama como tú Quien me cuida como tú Quien me guía por el camino correcto Como tú Quien me sobrelleva con la misma paciencia que tú Nadie en la tierra Ni ahora, ni en la eternidad Amén Padre mío, te doy las gracias